Este operativo surge un poco de manera espontánea a partir de una necesidad que fuimos viendo esta semana, fuimos trabajando en la oficina con los compañeros. La idea es poder acompañar precisamente a nuestros vecinos y a nuestras vecinas en este proceso de completar el formulario para la segmentación tarifaria, tanto de energía eléctrica como de gas. Mucha de la gente que se acercó, muchos vecinos, muchas vecinas con dificultades para llenar el formulario, desde lo electrónico directamente, más allá de que muchos de ellos no tenían el acceso a la virtualidad. Los estamos acompañando y generamos este operativo acá en la Plaza San Martín, que es transitadísima siempre, hicimos difusión, se nota, pero también sabemos que es un lugar donde espontáneamente, más con el mercado, un lugar de tránsito cotidiano, así que estamos acompañando de 10 a 1 de la semana, es lo planificado, veremos si se extiende un poquito. Sí, porque tiene que ver mucho con la demanda también esto. Absolutamente. Uno puede planificar una cierta cantidad de gente si te ves desbordada. Me imagino que cerca del mediodía debe ser aún mayor. ¿Van a funcionar la semana que viene? ¿Qué idea tienen? Bueno, te cuento, nosotros no somos el organismo oficial de registro de este formulario, por eso lo que hacemos es el acompañamiento en la declaración jurada. Lo que estamos haciendo es guiándonos por lo que es la información oficial. La información oficial que nosotros tenemos es la que está publicada, de hecho, en las diferentes redes de argentina.gov y el municipio. Nosotros hicimos nuestras placas propias desde la dirección, desde el municipio, estamos haciendo ese acompañamiento. Estamos armando también el despliegue territorial, pero estamos muy urgidos con el tiempo. Hoy es el último día de inscripción para los números 3, 4 y 5 y a partir de mañana hasta el día martes vamos a tener los números 6, 7, 8 y 9, estamos hablando de terminación del DNI, del vecino o de la vecina que quiera registrarse. No necesariamente tiene que ser el titular, nosotros tenemos muchos vecinos que por ahí viven en una casa que alquilan o que nos prestan o que el medidor está a nombre de otra persona, pueden registrarse. Todos nuestros vecinos, medidor tradicional o medidor MIDE, el que cargamos en el kiosco, tienen que registrarse para poder mantener su subsidio. Mencionaste un tema muy interesante que voy a volver en un instante nada más, pero el vecino que se acerca, ¿qué papeles tiene que traer? El vecino que se acerca tiene que traer su DNI, de donde vamos a sacar el número y el número de trámite, entre otros datos personales que en general se saben, pero el número de trámite es complejo, no lo sabemos, ninguno de nosotros lo sabemos de memoria, muy pocos lo sabemos. Su DNI, la factura de electricidad o el ticket de carga, donde nos figura el número de cuenta y el número de medidor. Y lo mismo en el caso de que tenga que hacer el subsidio por gas, gas de red. Es importante que si tiene que hacer los dos subsidios, traiga las dos facturas, porque el formulario se llena una vez. Si lo tenemos que modificar, es un trámite mucho más engorroso a futuro. Por lo tanto. Última, perdón, que te interrumpa. Última que no me quiero olvidar. Datos de los convivientes. Nos pasa un montón que no tenemos los datos, sabemos con quién vivimos, pero no tienen el cuil. Necesitamos el cuil también de los convivientes mayores de 18 años de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Perfecto, entonces, clarísimo. Entonces, el cuil de todas las personas que habiten... Mayores de 18. ...en esa vivienda. Digo, se me fue el nombre, el medidor. El medidor no necesariamente, el servicio tiene que estar a nombre de la persona que está habitando. No, sí, de la persona que tiene que registrarse. Nos mareamos porque es muy confuso también todo el sistema. La persona que se va a registrar es quien habita la vivienda. Hay un ítem donde te pregunta cuál es la vinculación con la vivienda, donde te dice si sos inquilino, si sos el propietario o si sos residente. ¿Qué no implicaría? Ni inquilino ni propietario. Bueno, en ese caso nos inscribimos como residentes, somos quienes viven, aunque no tengamos una relación de titularidad con la vivienda. Y no te piden el contrato. No, señor. Perfecto. Documento Nacional de Identidad, no tengo la dirección en la que vamos a registrar. No hice el cambio de domicilio. Del documento te pide específicamente los datos personales, incluso habla de sexo registrado en el DNI, nombre, apellido, número de documento, número de trámite de documento. No aclara, nosotros estamos tomando los trámites de la dirección por la que se está haciendo ese subsidio. Hablaste de los medidores prepago, porque en un momento se había generado también una confusión con respecto a si estaban alcanzados o no por el subsidio. La información que nosotros tenemos es que todos los tipos de medidores tienen que registrarse. Probablemente en el ticket de carga, nosotros en la parte de arriba es más difícil porque es un ticket diferente a la factura, entonces está menos claro. Pero si prestamos atención dice el número de cuenta y arriba dice el número de medidor. Con esos dos números podemos registrarnos y debemos registrarnos. Yo hago mucha hincapié con que todos nos inscribamos. El formulario es cerrado. Si no corresponde no nos va a permitir avanzar. Probemos, intentemos, hagámoslo y que ningún vecino o vecina de Moreno se quede afuera. Ahora, la intención de este operativo y del acompañamiento que hacemos en la oficina, la oficina es en la calle Yolí, en Pasaje Sur. Funcionamos de lunes a viernes de 8 a 14 horas. ¿A dónde está tránsito? ¿Dónde está tránsito? Para que todos lo entiendan, la última oficina antes de tránsito es la oficina de la Dirección de Derechos de Consumidores y Usuarios. Nosotros dependemos de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, el Subsecretario Sisma del Castro, y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el Secretario Osnáhuol Berguier. Ellos están en la calle Melo, Melo 176, si no me equivoco. Ahí también cualquier cosa pueden consultar y los van a derivar para que lleguen a nuestra oficina. Nosotros estamos acompañando a los vecinos y a las vecinas para que nadie se quede afuera del subsidio. Pero es importante algo que también dijiste, digamos, que todos hagan el trámite. Después, la definición... Que todo el mundo va al trámite. Yo te voy a decir algo que a mí me parece que es para aclarar fuertemente con las características de nuestra localidad. Hay dos exclusiones en la formalidad, en las placas y en la difusión. Hay dos exclusiones. Una tiene que ver con electrodependientes y la otra tiene que ver con si en tu domicilio figura o funciona un comedor o un merendero. Siempre estamos hablando de comedores o merenderos que estén registrados. Y también de electrodependientes que estén registrados. Que estén registrados. Te lo aclara. De hecho, pide el número cuando oyenas el formulario. Lo que sí es importante reforzar es que con la diversidad de organizaciones... Nosotros tenemos organizaciones de la comunidad que tenemos en Moreno. Tantos comedores, tantos merenderos que no están registrados con formalidad. Puedan inscribirse porque funcionan en la casa de un vecino. Que no entiendan que están exentos. Tienen que registrarse también porque después seguramente nos daremos la estrategia de acompañarlos en el reclamo que haya que hacer. Pero es mejor si no tenemos esas dificultades. Entonces, para finalizar. La semana que viene, ¿presumen que van a estar también aquí en la Plaza San Martín? Hasta el día 26 es el cronograma oficial de inscripción para determinada terminación de documentos. Entendemos que los plazos se van a extender. Pero todavía no hay nada. Si se extienden, nos extendemos. Si no, el miércoles 27, el que quiera que venga a la oficina y nosotros los asesoramos. ¿Van a estar de 10 a 13 horas aproximadamente? Hoy vamos a estar de 10 a 13 horas. ¿Y la semana que viene? La semana que viene, si tenemos extensión, seguramente el viernes repetiremos horario porque la gente ya lo va entendiendo de esa manera. Si tenemos extensión, viernes que viene, de 10 a 13 horas. ¿Y dónde queda la Dirección de Defensa del Consumidor? Reiteralo, por favor. La Dirección de Defensa del Consumidor, Derechos de Consumidores y Usuarios, todos lo conocemos como Defensa del Consumidor. Queda en la calle Yoli, en la avenida Pasaje Sur, que es la galería de tránsito. Tenemos un número de teléfono para que la gente pueda comunicarse, 0237-463-5101. Y tenemos un mail que está bueno. A ver, estamos haciendo esto mismo porque la virtualidad no llega a todo el mundo. Pero este mail, para los que tienen posibilidad, les va a permitir que no tengan que venir a averiguar a la oficina y directamente puedan tener la respuesta porque envía una respuesta automática donde les dice cuáles son los requisitos para hacer cualquier reclamo que necesiten. El mail es derechosdc.moreno.gmail.com ¿Y los horarios de atención? Lunes a viernes de 8 a 14 horas. Lunes a viernes de 8 a 14 horas. Lunes a viernes de 8 a 14 horas. Lunes a viernes de 8 horas. Lunes a viernes de 8 horas. Lunes a viernes a viernes de 9 horas. Lunes a viernes a viernes de 9 horas. Lunes a viernes a viernes de 9 horas. Lunes a viernes a viernes a viernes. Gracias.